Bien, desayunos informales, Gustavo, no te voy a hacer bailar para no incomodarte, pero bueno, viste que es la mañana bien revolucionada. Algún día me va a tocar, eso es así. ¿Sí? ¡Opa! Seguramente, no va a ser hoy, pero... ¡Opa! Hoy no. Hoy no. Bueno, te dejo que te prepares psicológicamente. Yo después pido mi playlist y ahí vemos. Bien. Cumbia, reggaetón... Plena, por ese lado. ¡Opa! Sí, sí, por ese lado. Bien, me sorprende. Bueno. Karina pido plena. Tremendo, tremendo. Está bien, la vamos a perdonar. Vamos a prepararnos, vamos a prepararnos. Bueno, muy bien. Vamos a un nuevo desayuno técnico y en esta mañana vamos a hablar de las redes sociales personalizadas y de una polémica que se generó en torno al cobro de salud de famosos. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, es una tendencia nueva y no tan nueva en realidad porque hace varios años que hay plataformas que ofrecen esto. Esto está en el marco de un cambio también que tiene que ver con cómo las redes sociales han ido también, digamos, mutando, ¿no? Estamos acostumbrados al modelo de lo gratuito, a que todo lo que es el contenido que nosotros generamos o la interacción que tenemos con famosos o con grandes comunidades se da en ese entorno en el cual uno no tiene que pagar nada. Pero en los últimos años hemos visto que, bueno, hay servicios de cobro que lo que hacen es buscar un diferencial, buscar un servicio premium que haga que la gente, de alguna manera, si quiere realmente acceder a un contenido que es especial, que es específico para estar más cerca de esa persona que genera el contenido, bueno, tenga que pagar. En Uruguay quizás no estamos tan habituados, pero en otros países ya hace muchos años que está bastante extendido. Entonces, se da en ese marco. ¿Y esto qué pasó? Bueno, ayer una cuenta de Twitter puso un video promocional de una de estas plataformas y se hizo viral en Twitter y en otras redes sociales, obviamente, y se generó mucha discusión acerca de, bueno, hasta qué punto hay que pagar o hay que cobrar por el otro lado y qué es lo que se cobra y cómo funciona esto. Y sobre todo eso, bueno, los famosos cobrando por mensajes. Por un saludo. Por un saludo, algo que... Se cumple tu prima, que le digan feliz cumpleaños y eso te lo cobran. Exactamente. Vamos a ver un video que justamente fue como un poco el disparador de este tema. Puedo saludarte desde cualquier parte del mundo donde te encuentres. Desde acá, un beso y puede ser personalizado, pero hay que entrar en la aplicación. Gracias a esta plataforma virtual famosos que nos está permitiendo que tanto tú como yo interactuemos y nos conozcamos. Aquí te estoy esperando. Gracias. Hola, soy Romy Malaspina y les quiero contar que a partir de ahora van a poder pedirme saludos personalizados a través de famosos.com. Saludos, mensajes de cumpleaños, para agasajar a algún amigo, lo que quieran. Hola, soy el flaco Chevi. Bueno, me sumé a esta plataforma de famosos.com para lo que quieras. Saludos de cumpleaños, de casamientos, desearte fuerza en lo que sea. Así que ojalá que pueda aportar un poquito de lo mío y alegrarte el día. Te mando un gran abrazo. Hola, ¿cómo están? Soy Greta Rodríguez, periodista de la televisión argentina y estoy en esta aplicación para poderles mandar esos saludos que siempre me piden. Así que ya saben, ¿eh? Pacha, superhéroe, locura, asesino serial, toro, guerrero, gladiador. Si querés estar en la, algún saludo de cumpleaños o lo que se te ocurra, contactame. No te voy a fallar. Hola, mis amigos de Famosos. Soy Roxy Vázquez y desde acá, desde Argentina, los saludo. Les mando un beso grande. Yo les cuento las noticias todas las mañanas, muy temprano, pero siempre trato de mandar un mensaje y una energía positiva. Les mando un beso muy grande. Que tengan unas felices fiestas, a pesar de este año tremendo que vivimos todos, a pensar lindo. Les voy a contar un super secreto y es que pertenezco a la plataforma Famosos, en donde vas a poder pedir tu video personalizado. Sí, si tenés un casamiento, un cumpleaños o algo, pedilo. Bueno, sí se promocionan los famosos contando que forman parte de esta plataforma, invitando a la gente a que vaya. ¿Por qué? Porque si ingresa a la plataforma, tiene que pagar, ¿no? Exactamente. Cada uno tendrá su calle, supongo, para este saludo. Ahora, también pensaba, viendo el video, de que es una forma para toda esta gente que de repente se quedó sin trabajo, de encontrar otra salida laboral. Es un poco eso, ¿no? Se dio como ese fenómeno en el cual hay mucha gente que está hace mucho tiempo. Este ejemplo es argentino, pero las plataformas están en el mundo en general y hay varias, ¿no? Entonces, el fenómeno es para todos. Y el encierro, por un lado, de la gente que se aburre, que necesita alguna forma también de esparcimiento, o quizás incluso tener una atención con un amigo o una amiga, alguien de la familia. Eso se generó como esa necesidad. La podés ver, le mandás algo. Le mandás algo, bueno, se dio como esa cosa. Y el otro lado, como lo decías vos, muchos artistas, muchos músicos y mucha gente que está en la rama de la industria del arte que se ha quedado sin entrada, sin poder trabajar por mucho tiempo. Y, bueno, ha encontrado en esto una forma también de hacer valer su propia presencia digital, que es un poco el fenómeno, ¿no? Esa cosa de, bueno, estar digitalmente y poder generar comunidad. Y, bueno, de los ejemplos que hay, que yo mencionaba, esto es uno solamente, y uno de los que nos generó un poco más de polémica cerca nuestro. Y la polémica que se da en torno a que se cobre por un saludo. Sí, y por ahí, por ejemplo, salía Pachu Peña, que es obviamente una figura súper reconocida, que un poco contestándole a esto, un poco en broma, un poco también para aprovechar el momento, salió a regalar este saludo. Entonces la gente le mandaba mensajes a través de sus redes sociales y él contestaba rápidamente. Y, bueno, se generó como todo un movimiento ahí de pros y de contras y gente a favor y gente en contra. Pero lo que más nos importa, además de la polémica y contarles un poco esto que pasó, es conocer un poco lo que hay detrás, ¿no? Este fenómeno que tenemos ahora, que es este sistema de pagos y de plataformas que lo que van ofreciendo es un nivel de interacción mucho más personalizado. Por eso le llamamos redes sociales personalizadas. Arrancamos con este que es famosos.com, ¿qué te ofrece? Bueno, lo que ofrece es muy sencillo. Vos ingresás, llenás un formulario, obviamente vas a fijarte cuál es el famoso con el cual querés interactuar, o sea, que te manda un mensaje. Vas a pagar la tarifa que ese famoso ponga, que puede ir, hay desde 15 dólares hasta miles de dólares, o sea, eso es totalmente libre. Y, bueno, vas a poner un poco lo que querés que te digan. Para quién está dirigido, qué querés que hables. Los datos muy básicos y la plataforma te va a cobrar y te va a decir, bueno, un tiempo estimado en el cual va a llegar ese mensaje. Así, listo, no tiene mucha más ciencia, es lo que es. Hay gente que ha quedado muy conforme y muy contenta y hay gente también que se ha quejado mucho porque, bueno, a veces las expectativas del usuario frente a la evolución del mensaje en algo tan subjetivo como... Si te gustó, ¿no? Si te gustó, ¿no? Cuántas ganas le puso el famoso y demás. Es un tema bastante particular. Pero, bueno, no es la única. No es la única. Y una de las más famosas y que también es una plataforma que ha marcado mucho mucha tendencia en el último tiempo y con la pandemia también se ha reforzado mucho es OnlyFans, que, bueno, es una de las que de alguna manera instaló todo este tema que, si bien no se dedica únicamente a esto de mandar mensajes o saludos, lo tiene sí integrado en su sistema. Y es una plataforma que, bueno, que para mucha gente se ha transformado en una manera de consumir contenido, también de personalidades, de gente de distintos rubros, de una forma mucho más directa, pagando para acceder al contenido exclusivo. ¿Es esto que estamos viendo? Sí, esos son ejemplos, por ejemplo, en lo que se usa para fitness y demás. También hay que reconocer que OnlyFans en los últimos tiempos se ha transformado en una plataforma de contenido también para mayores de edad. O sea, esta es una plataforma que solamente pueden acceder mayores de 18, porque, bueno, hay mucho contenido, digamos, de alto voltaje erótico y demás. Es un poco una conversión que ha tenido la plataforma de los últimos años cuando fue adquirida por un grupo inversor. Pero en sus inicios, y un poco la idea de la plataforma es estar más cerca de la gente en su vida un poco más íntima. Y esto que decimos, ¿no? Salir de los modelos de gratuidad donde te muestran un poco lo que pasa. O sea, un famoso que te muestra un poco más de lo que te muestran sus redes. Sí, un poco, bastante más. Y vos vas pagando y vas escalando. Y a su vez tenés dos otros tipos de interacción que son o los mensajes directos, o sea, vos pagás para poder mandar un mensaje privado al famoso para que te lea y te puedas responder. Ahora, ¿no hay forma de saber si es esa persona que te está respondiendo o X? Sí, porque generalmente se maneja con videos. Ah, bien. Hay como una cuestión de que se nota que es realmente algo íntimo y personal. No es solamente a nivel de texto y demás, sino que hay mucho video. Entonces, en ese sentido, hay una garantía de que sí es la persona que está atrás. Es verdad, como si vos, Lu, algunos desconfían y dicen, bueno, pero acaba de haber todo un equipo armado. Claro. Sobre todo para la gente que tiene... De gente que está respondiendo como si fuera fulano. Puede pasar, podría pasar. Pero bueno, eso es parte también del juego de estas plataformas. Y bueno, la verdad es que esta plataforma ha tenido mucho éxito. Y, perdón, Gustavo, ¿artistas o figuras, gente de qué países? Sí, gente de todos los países. O sea, esta es una plataforma que, en el caso de OnlyFans, tuvo un origen británico, pero después fue comprada, como decía, por capitales extranjeros. Y realmente hay gente de Hollywood. O sea, tenés figuras de Kylie Jenner, por ejemplo, que es como una de las figuras máximas que cobra más. Hasta gente, obviamente, que no es famosa, sino que se hace famosa también en el uso de la plataforma, por esto que yo decía, porque crea contenido, porque genera una interacción. Y bueno, es un cambio y es un nuevo modelo, también de negocio, en el cual la plataforma cobra una comisión, un 20% aproximadamente, y el resto va para el que genera el contenido. ¿Y cuál es la gran diferencia? Ustedes pensarán en casa, bueno, ¿cuál es la gran diferencia de esto con otra red social cualquiera de las que conocemos? Bueno, que para poder ingresar, de alguna manera, siempre hay que pagar algo. Entonces, ahí está como un poco la gran diferencia entre lo que es considerado contenido premium, por decirlo de alguna manera, que es lo que ofrece este tipo de plataformas, y lo que son las plataformas normales. O sea, ¿crees que la tendencia va un poco hacia ahí? Hay gente dispuesta a pagar por un contacto más directo con una persona famosa o conocida. Sí, es mucho dinero. Y el famoso está necesitando de otros lugares para poder subsistir. Sí, son como, bueno. Es como el equilibrio. Es el equilibrio entre oferta y demanda. Y en eso, ¿no? O sea, estamos hablando de que OnlyFans tiene más de 100 millones de usuarios, con lo cual... Y decís que Instagram, por ejemplo, que es un lugar donde hay mucha persona conocida, ¿pueda llegar a tener algún tipo de mutación hacia ahí? Puede llegar a tener algún modelo, quizás, de pago más adelante. Pero yo creo que están muy fuertes en otros lados y con otro modelo de negocio. Acá lo que estamos hablando es de cómo se genera el valor de la actividad. Entonces, acá, si vos pagás y ese pago va una parte para el creador y otra parte para la plataforma, es como muy lineal ese modelo de negocio y no hay mucho misterio para generar. Con las redes sociales gratuitas, como Instagram, como Facebook, como Twitter y demás, el modelo de negocio está justamente en los datos que la gente pone. Entonces, es bien diferente cómo se da la interacción y, sobre todo, cómo el usuario se enfrenta o se relaciona con el creador de contenido. Entonces, obviamente que eso también tiene partes oscuras y hay muchas miradas críticas sobre, bueno, que ahí hay como un agujero negro a nivel de, bueno, de qué se puede hacer y qué nivel de contenido explícito se puede generar. Bueno, obviamente que también eso es parte de la construcción de estas plataformas, ¿no? Que muchas veces tienen como esos grises o agujeros o vacíos legales, por decirlo de alguna manera, en los cuales pasan cosas que después, obviamente, las plataformas tienen que regular porque, bueno, se puede ir un poco de las manos. Pero, bueno, son ejemplos interesantes. Después hay otro que es Cameo también, que es uno de los también principales, más conocidos, donde la gente famosa puede poner sus mensajes o puede estar como interactuando. Y, como les decía, el combo de la pandemia, más la generación de pagos online que ha ido también, se ha ido como extendiendo mucho. Y, además, bueno, generan un combo en el cual estas plataformas ya van de a poco generando mucho interés en la gente. Y, bueno, son fenómenos que iremos observando. Exactamente. Y si les gusta, además de estar del otro lado y poder interactuar con personas, de repente pueden interiorizarse un poco más de estas plataformas. Gustavo, como siempre, un placer. Queda pendiente del baile, ¿eh? Sí, muy bien. Para la próxima. La próxima que viene, me preparo. Muy bien, nosotros vamos a seguir con desayunos informales.